...destinaciones de la Comisión Nacional, el General Héctor García Cuérez. Ellos están consolidando información, haciendo un levantamiento, recabando toda la información posible, y yo espero que en un tiempo relativamente razonable ellos puedan ya por lo menos darle un informe preliminar sobre lo que está haciendo. Paralelamente con ello, hay otras comisiones de los Cuerpos Armados, de la Secretaría de la Fuerza Armada, que también conjuntamente con los órganos de la inteligencia de la Fuerza Armada están trabajando. Ahora lo que vamos a hacer es que la comisión nuestra del Ministerio Público como responsable de la investigación se reúna con esas otras comisiones de los órganos castrense a los fines de que la información que ellos hayan levantado la incorpore a la Comisión Nacional de la Fuerza Armada. Esta comisión tiene encomienda de establecer responsabilidades y una vez se establezcan responsabilidades, los que así resultan serán sometidos a la justicia comuna. ¿Hay alguna sospecha magistrada que pudiera estar vinculada con el crimen organizado? Yo creo que no debemos adelantar ningún tipo de hipótesis, hasta que la comisión no adelante la pesquisa, yo creo que sería un tanto precipitado adelantar cualquier tipo de información que puede interrumpir el curso de la investigación. ¿Usted puede destacar también esta comisión sobre la desaparición que anteriormente tuvo también otra navegación a aeropuertos? ¿Y cómo se calificaría? Bueno, no, ahora esta comisión tiene un convivio específico, que se trata de el taero nave que desapareció, me parece que fue en la noche, la madrugada del sábado. Y específicamente sobre el caso importante de algo no teníamos conocido. ¿Juguiar Caribe? ¿Cómo va a ser la actividad de calificación? No, 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 es un hecho que llama la atención. No quiero adelantar ningún tipo de juicio de valor y que yo espero que con el esfuerzo acumulado de todas las autoridades den con los responsables de la comisión del mundo. Esperanza aquí. Magistrado, quería, quiero saber si ya tienen, ¿cuántas personas hasta el momento hay detenidas, están en investigación? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!